Salsa, como el término transforma una industria y una nueva generación de puertorriqueños forjar una nueva identidad latina y la presencia en los Estados Unidos. Cientos de bailarines de todo el mundo le encantan el ritmo de salsa. Los profesores y estudiantes de todas formas, color y nacionalidad, aprenden los movimientos básicos y vueltas para quedarse en clave. Orquestas de salsa en Europa, Asia y África están creando CDs de salsa. ¿Cómo surgió la música de una cultura urbana de los años 70 a alturas global? Todo comienza con un sello discográfico basado en el Bronx, Allegra Records, fundado por Art Santiago en 1956. Un artista gráfico joven, Izzy Senavia, que colabora con Santiago a partir de 1960 para crear portadas de álbumes históricos y 10 años después, una joven de 17 años, Nancy Rodriguez, que organiza la Organización de Puerto Rico para la Música Latinoamericana, Proland. Desde su tienda de discos, Casa Alegre, al Santiago lanza el sello más innovador del tiempo, Allegra Records, y comienza a grabar artistas jóvenes destinados al estatus de leyenda, como Johnny Pacheco, Eddie Palmieri y Willie Coulomb. En 1960, Santiago lanza su primer álbum de Allegra, Pacheco y su Charanga. Eddie Senavia, graduado de la Escuela de Nueva York de Artes Industriales, dibuja el imagen icónico de un flautista africano reconocido hoy como el primer diseño LP de la música latina. En su primer año, se convierte en el álbum más vendido de la época. Como consecuencia, esto cementó la fama para el trío de Santiago, Pacheco y Sanabria. En 1961, Al Santiago creó los Alegre All-Stars, influenciado por las famosas descargas cubanas de la década de los 50s, en el sello Panarte. El talento de improvisación de los músicos de Alegre crea un sonido nuevo para los New Yorkians de los años 60. Como productor, Al Santiago creó nuevas metas de grabación y para el negocio de la música latina. Él es un gran facilitador de talento y no solo la realización de talento, pero también darle a Izzy Senavia la libertad creativa para diseñar las portadas de los discos Alegre. Alegre.